Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos de cositas que a veces están más cerca de la filosofía, otras de la epistemología, a veces más de la metodología de la investigación y a veces un poco de todo, siempre tratando de volverlos más cercanos, más manejables para que estos temas que en general son un poco complicados sean al menos un poquito más fáciles de entender y que a medida que vamos avanzando podamos tomar distancia y comprender cómo encastra cada pieza y cómo engancha todo con todo. Y venimos hace unos episodios recorriendo algunas inquietudes ligadas al contexto epistemológico. Venimos de dejar el terreno caliente después de tratar este tema de los modos de producción de conocimiento. Recordemos, el modo 1 que sería lo clásico, lo disciplinar, en contraposición a un modo 2 que se funda principalmente en lo transdisciplinar y con otras lógicas de trabajo que apuntan más hacia lo horizontal, hacia lo colaborativo. Bueno, hoy vamos a continuar un poco esa línea de choque podríamos decir, porque al fin y al cabo vamos a poner sobre la mesa algunas cuestiones más que van a estar oponiéndose al recorrido tradicional de la ciencia y la producción de conocimiento, esta vez de la mano de lo que se llama, a grandes rasgos, epistemologías decoloniales. Pero bueno, como decimos siempre, nos conviene hacer un mini resumencito para no perderle el hilo a la cosa. Venimos, como decíamos recién, de cuatro episodios en los que retomamos un poco la epistemología, siendo que primero nos metimos con la hermenéutica, con su contexto histórico, aplicaciones y demás. Después abordamos la cuestión de los valores ético-políticos que se ven implicados de una u otra manera en el entorno científico. Después nos metimos más en el enfoque que Schutz hace sobre el sentido común y la relación que tiene esto con las ciencias sociales. Y después aterrizamos en esta cuestión de los modos de producción de conocimiento, presentando las lógicas de trabajo que ya trascienden a las disciplinas y que también de alguna u otra manera trascienden a las estructuras clásicas, a las organizaciones tradicionales, institucionales, desde las cuales se propone, desde las cuales se hace ciencia. Desde acá, un poco como les comentaba recién, es que vamos a sacar del medio con las epistemologías decoloniales. Pero aprovecho, antes de meternos de lleno, para recordarles lo que siempre decimos en este momento, que sea por donde sea que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y darle a la campanita para que lleguen los episodios nuevos. Y después, bueno, si llegaste a este episodio para salvar un parcial o preparando un trabajo práctico, todo vale, pero la invitación es principalmente a hacer el recorrido completo de los episodios pasados, que realmente están pensados para ir construyendo de a poquito, comprendiendo el entramado que tenemos, y sobre todo, bueno, para no quedar afuera de ninguna referencia cruzada, ni de ningún concepto de esos que por ahí aparecen ahora, o los nombramos recién en el resumen, pero que en realidad ya lo fuimos viendo y reviendo en episodios pasados y, bueno, construyendo cada cosa en su lugar. Bien, a diferencia de otros episodios donde tomamos varios textos para ir armando ese tejido necesario para poder apoyarnos y meternos en los temas de los que decíamos recién, hoy vamos a tomar el primer capítulo de un libro que se llama Un mundo cheje es posible, de Silvia Rivera Kusikanki. Y precisamente vamos a tomar el primer capítulo que se llama igual, Un mundo cheje es posible, memoria, mercado y colonialismo. Y por si lo buscan por ahí, se escribe Chixi, C-H-I-X-I, Chixi. Pero entiendo que se pronuncia cheje de haber escuchado algunas entrevistas y haber visto a la propia autora hablar de este concepto en el que enseguidita nos vamos a meter. Entonces, resumiendo, Un mundo cheje es posible, de Silvia Rivera Kusikanki, y nos vamos a quedar, al menos por ahora, con el primero de los capítulos del libro que nos viene como anillo al dedo para el recorrido que venimos haciendo. Y ahora que me acuerdo, no, no es el único texto, porque separé una cita de Esther Díaz para arrancar con el desarrollo de hoy, porque me parece también que encaja justa, que nos da el pie justo para arrancar. Las citas de un texto del año 2012 que se llama Los discursos y el método. Entonces, ahora sí, ahora que me acordé de este disparador, y cuando digo me acordé me refiero a que estoy viendo las notas, les decía que iba a traerle a Esther con una cita para arrancar, pero me gustaría contextualizar un poquito para que no nos quede colgado el recorrido epistemológico que estamos retomando. Y es que, si paramos la pelota y miramos para atrás, tenemos ya bastante del camino caracterizado, ¿no? Porque arrancamos con una epistemología que estuvo ligada a la filosofía, hasta el medio evo, que se acercó a la teología durante el esplendor del cristianismo, después vio nacer desde una perspectiva privilegiada, podríamos decir, al método científico con la llegada al racionalismo, que después abrazó a la modernidad cuando los positivistas trajeron la forma de legitimar todo conocimiento mediante el método y supuesta prueba empírica. Sabemos también que la epistemología después confió, si se puede decir, confió en una objetividad pretendida, que dejó de ser una cosa intocable y pasó a funcionar más como un acuerdo de partes. Ahí es donde entra la hermenéutica y demás, ¿no? Bueno, lo cierto es que esto, que ya es bastante complejo, porque tiene un montón de tensiones puertas adentro, que las hemos charlado y las hemos problematizado en un montón de episodios, es nada más que una parte de la historia. Y acá voy con la cita de Esther. Se las leo, dice. El epistemólogo no solo debe atender a la historia interna de la ciencia, o núcleo duro, sino también establecer relaciones, correspondencias y desencuentros con la historia de la cultura en general, analizando no solo la estructura y el triunfo de las teorías consideradas fértiles, sino también su relación con los dispositivos de poder, no solo la solidez de las leyes, sino también su relación de fuerzas, no solo la historia oficial de la ciencia, sino también su, a veces inconfesable, entramado. Y ahí termina la cita. Esther lo dice muy de frente, ¿no? Dispositivos de poder. ¿Y por qué podemos decir que la ciencia tiene o es un dispositivo de poder? Bueno, algunas herramientas para contestar esta pregunta tenemos también, porque ya hemos hablado un poquito en episodios pasados de administración de la ciencia y en cómo se van definiendo agendas alrededor de ciertas temáticas, de ciertas líneas de acción y demás. Bueno, eso es un dispositivo de poder, porque para elegir qué sí y qué no, hace falta poder. Y cuando recién decíamos que este recorrido que estuvimos haciendo es solo una parte de la historia, es porque la otra parte la protagonizan todas esas cosas que el dispositivo fue dejando afuera, por diversos motivos, diversas situaciones históricas, culturales, pero que quedaron afuera de la agenda, entre comillas, oficial. Y es que, por fuera de los límites que fueron demarcando históricamente estos dispositivos de poder, encontramos una diversidad de movimientos relacionados a distintas minorías históricas, como a las mujeres. Y hago un pequeño paréntesis acá para preguntarles si no les llama la atención que cuando hicimos el desarrollo más o menos histórico de Kuhn, Hempel, Popper, Lakatos, Feyerabend, no les llama la atención que sean todos hombres. Bueno, esto no es para nada casual y tiene que ver con las condiciones sociales de estos momentos históricos donde las mujeres no tenían mucha participación en estos temas o tenían participación nula. Entonces, por eso mismo es que el contexto nos da para considerarlas como una minoría. Y también, si avanzamos en la historia, vamos a tener más adelante, ya en formatos más organizados, al feminismo, al feminismo en un sentido amplio, ¿no? Minorías étnicas, al colectivo LGBTIQ y tantos, tantos otros movimientos políticos que históricamente lucharon por la justicia social y cuyos activistas, en relación a la ciencia, militaron desde la formulación de nuevas preguntas y problemas de investigación. Porque pensemos, un momento, si al hombre blanco europeo heteronormado que conduce históricamente estos dispositivos de poder no le preocupan ciertos temas, va a haber ciertos temas y ciertas preguntas de investigación que nunca van a llegar a la agenda y es eso mismo lo que deviene en una invisibilización enorme para estas minorías. E incluso así, estoy poniendo la situación en términos de buena fe, digamos, porque, por supuesto, puede haber, además, una marginalización conducida. Es decir, no solo no proponer que se investiguen ciertos temas, sino también ahogar los intentos de otras personas cada vez que esos temas empiezan a aparecer. Ahora, el hecho de que las minorías, cualquiera, el hecho de que las minorías propongan estos temas y se avance, aunque sea de a poquito, va generando cambios estructurales en los contextos de descubrimiento y justificación heredados del positivismo y esto, además, va provocando una especie de renegociación epistemológica. Porque, pensemos, para incorporar estos temas marginados, la mayoría de las veces necesitamos nuevas herramientas, nuevas categorías de análisis, nuevas formas de entender el mundo. De alguna manera, el sistema académico tradicional tiene que generar los espacios para que esas piezas del rompecabezas, que son más difíciles de incorporar porque vienen de otras tradiciones, porque a veces surgen desde visiones contradictorias en sí mismas, en esas renegociaciones, que decíamos recién, el sistema tiene que asegurar que esas nuevas piezas encajen en alguna parte. Entonces, en este contexto, podemos preguntarnos ¿qué sería una epistemología decolonial? Bueno, vamos a ir abordando esta pregunta, dándole una vueltita más de rosca a la idea que veníamos armando. Y es acá, después de esta especie de intro que hicimos para contextualizar, donde agarramos el libro de Silvia Rivera Cusiganki. Porque esa es otra de las cosas que hay que aclarar. Esta primera aproximación que vamos a hacer a lo decolonial, la vamos a hacer desde su cosmovisión. Porque, y no quiero hacer doble clic en esta idea porque nos iríamos un poco por las ramas y creo que no es el momento, pero incluso Silvia está bastante en contra de otras personas que tomaron el término decolonial, o mejor dicho, la categoría decolonial, y la usaron a su favor en una época donde parecía que se estaba poniendo de moda la cosa. Y bueno, probablemente le dediquemos más adelante a alguna profundización a eso, pero incluso, si les interesa el tema, está muy bien tratado en el texto que estamos usando, y bueno, siempre la invitación es a que continúen las lecturas que les llaman la atención. Entonces, siguiendo este recorrido que estábamos haciendo, una epistemología decolonial sería una epistemología que reniega de los orígenes eurocéntricos del conocimiento científico. Pero para que no se malentienda, no es que reniegue en un sentido en el que los avances esos resultados de la ciencia tradicional se convertirían en inservibles. Porque sería muy necio plantear eso, ¿no? De lo que se reniega es del sesgo que tiene la visión eurocéntrica de la ciencia. Que en su afán de normalizar todos los procesos, se fue, entre comillas, comiendo a un montón de visiones que por ahí eran un poco divergentes, y por otro lado, fue imponiéndose como una forma única de avance, como una forma única de progreso. Lo que plantea Silvia Rivera Cusikanki es que el lugar que nos toca ocupar en la matriz colonial de poder, es decir, como pueblos que hemos sido colonizados, es un lugar que está predeterminado por una multiplicidad de imposiciones que se sostienen hace años en función de beneficiar al pensamiento colonizador. Y que más allá de las distintas reivindicaciones indigenistas que puedan existir en cada país, donde se otorguen ciertos derechos y demás, en términos generales, hay una búsqueda de homogeneidad social que apunta a esconder o por lo menos a callar al mestizaje. Porque como dice la autora, la cultura eurocéntrica dominante en términos generales y desde muchos ángulos, desde cómo nos educamos, qué tipo de productos culturales consumimos, qué música hacemos, qué queremos ser cuando seamos grandes y demás, todo nos va llevando a afianzar nuestro lado europeo y a ir borrando nuestro lado originario. Y es que el mestizaje como tal en verdad está lleno de contradicciones. Porque además, y bueno, algo que no les dije es que Silvia es boliviana y habla desde Latinoamérica en general, pero principalmente desde su entorno más cercano, pero tranquilamente podemos poner como ejemplo lo que pasa en nuestro país, en Argentina, donde esta mezcla, además de venir de épocas de la colonia, fue reforzada por las olas migratorias, donde por distintos motivos terminaron viniendo principalmente camadas de españoles y de italianos. Y eso por supuesto que nos va configurando la forma de pensar y de entender nuestro mundo próximo, porque forma parte de nuestro ADN, si se quiere, y eso genera una juxtaposición, una contraposición entre lo originario y lo europeo. Ahí entra en juego una situación a la que Silvia llama imperativos étnicos contradictorios, que tiene que ver con ese choque de situaciones que tenemos adentro por ser fruto del mestizaje. Y esto, la proporción que fuera, no hay porcentajes en esta situación. Imperativos éticos contradictorios. Y esto viene en realidad de otro concepto, viene del término double bind, que es un término que propuso el antropólogo Gregory Bateson para referirse a esto, a una situación insostenible de doble constreñimiento o de mandatos antagónicos. Les leo un textual. Eso ocurre cuando hay dos imperativos en conflicto, ninguno de los cuales puede ser ignorado, lo cual deja a la víctima frente a una disyuntiva insoluble, pues cualquiera de las dos demandas que quiera cumplir anula la posibilidad de cumplir con la otra. Y ahí termina el textual. Qué situación, ¿no? Porque así visto parece como si fuera un callejón sin salida del que no podemos escapar, porque al atender una de esas dos partes estaríamos dándole la espalda a la otra. Y bueno, como respuesta a esta problemática es que aparece la llamada epistemología cheje. Porque la epistemología cheje va a implicar el reconocimiento de esa doble identidad, pero abriendo el juego a vivir la problemática de una manera creativa, es decir, a evitar la contradicción y aprovecharla para impulsar nuevas formas de entender y de ver el mundo. Y ahora vamos al punto, que es ¿por qué se llama cheje? Bueno, es en verdad una metáfora, es un concepto que viene de la Aymara que nos sirve para caracterizar esa situación. Porque el cheje es un color gris, pero es un gris que no es cualquier gris, es un color que se forma por la cercanía entre puntos blancos y negros. Que de lejos, sí, se ve como un tercer color, que puede ser sólido, que se ve pleno, pero que si nos acercamos o nos interiorizamos, vamos a ver los dos colores generando esa ilusión. Entonces, lo cheje es eso, es ese gris que reconoce a los componentes que lo conforman, que reconoce a esa mezcla rara que no termina de fundirse y donde viven y conviven distintos tipos de tiempos y espacios en esas identidades contradictorias. Como decíamos recién, es una metáfora muy fuerte que nos ayuda a resolver el problema del mestizaje y a la vez rompe con el binarismo porque tampoco todos los mestizajes son iguales, como decíamos recién. Si retomamos el nombre del libro, que también es el nombre de este capítulo que estamos elaborando, un mundo cheje es posible, pensar que un mundo cheje es posible es pensar que esta convivencia es posible, que es posible una epistemología que sin renegar del europeo, porque sí, porque son condiciones históricas dadas y que ya no podemos cambiar o revertir, sin renegar del europeo, no olvida esas raíces originarias, sino al contrario, las eleva, retoma la imagen dialéctica, recupera ese pasado de los pueblos que fueron derrotados y obligados a cambiar sus creencias y costumbres en el proceso de colonización y lo trae de nuevo al presente, pero ya como condimento para poder trabajar en ese cambio que se quiere generar en el presente. Y ustedes se preguntarán esto que implica en la práctica, es decir, cómo se hace para poner en práctica esta epistemología. Bueno, este retomar el pasado implica retomar las formas de entender, las formas de ver, volver a usar palabras que denominan cosas que tal vez para la visión occidental no existen, pero que pueden ayudar a definir alguna situación particular y valga la redundancia, pero usar Cheje para definir a lo mestizo es precisamente eso. Entonces, la propuesta de una epistemología Cheje es un esfuerzo por superar el historicismo y los binarismos de la ciencia social hegemónica. Es un esfuerzo que se vale de todos estos conceptos y metáforas que nos pueden servir para describir e interpretar un montón de complejidades que, incluso por una cuestión de territorio, están entre nosotros. y forman parte de nuestras sociedades pero con distintos grados de invisibilización. Y además es una forma de luchar contra lo superfluo porque, encima, desde la tradición eurocéntrica se suele rotular todo, se suele hablar de hibridaciones culturales y demás, cuando en verdad no hay una real consulta o participación de parte de los pueblos o de las sociedades que están siendo etiquetadas. En función de saber si realmente se reconocen bajo esas etiquetas. Entonces, la epistemología cheje nos ayuda a igualar, nos ayuda a poner a la altura el lado originario con el lado europeo. Y bueno, también a generar distintos espacios de diálogo que ayuden a demostrar que la descolonización en este sentido es necesaria y no solo para los originarios sino también para los mestizos que al fin y al cabo por una situación histórica que no fue dada así, somos quienes más contamos con esa contradicción. Otro concepto que está presente en este capítulo y que por ahora había preferido dejar pasar es el de lo abigarrado. Lo abigarrado es un concepto que Silvia Rivera Cusicanki trae de otro pensador del pensador boliviano René Zabaleta y que estrictamente lo abigarrado es un término que viene de la industria metalúrgica que en rigor significa que algo está compuesto de muchos elementos muy diversos y que esos elementos pueden no guardar ningún orden o no tener ninguna conexión. Y es interesante porque Zabaleta lo usa puntualmente para hablar de la multiplicidad de épocas que suelen convivir en nuestro continente. Esto de la multiplicidad de épocas está muy relacionado con la existencia de situaciones que parecen sacadas de contexto que parecen traídas del pasado como ciertas prácticas de esclavitud que siguen teniendo lugar en algunos campos que sin duda son reflejo de distintas prácticas de opresión terrateniente y de subordinación campesina que podríamos retrotraer a 200 años para atrás. O lo mismo en talleres textiles o no sé en verdad la situación que más se les venga a la cabeza porque hay un montón donde uno creería que año 2022 ese tipo de cosas ya deberían estar saldadas pero no no sé también los reclamos por tierras o más básico todavía si se quiere los reclamos por reconocimiento por derecho de parte de distintos pueblos originarios que son problemas que nunca llegaron a resolverse y se enfrentaron históricamente a las distintas formas que fue tomando el estado y que nos dejan ver que incluso en la actualidad siguen existiendo como dice Zabaleta estos distintos restos no digeridos del pasado. en este sentido la noción de lo abigarrado reconoce esta superposición de épocas pero sobre todo reconoce al colonialismo como una estructura que posibilita que esto suceda como una estructura que de distintas maneras se va escurriendo y se sigue reproduciendo con opresiones y con silenciamientos muy a pesar de los distintos intentos de transformación de los que se enarbolan las élites políticas e intelectuales. Y bueno esto de lo abigarrado sobre todo por su carácter de multiplicidad que está compartido en una entidad si se quiere tiene mucho en común con lo cheje y Silvia Rivera Kusikanki no lo toma ingenuamente lo toma también con esta intención de problematizar la realidad del aquí-ahora de agregarle una complejidad a su planteo y de seguir caracterizando a esa forma de conocer a esa epistemología que lejos de tener una genealogía clara convive en las contradicciones que fuimos mencionando. Y ya con esto me animo a decir que llegamos a un punto en el que podemos permitirnos parar la bocha y repasar un poquito los temas que estuvimos viendo que si bien por ahí no son tantos como nos ha pasado en otros episodios también es cierto que es una temática bastante distinta en el sentido en el que veníamos recorriendo. Entonces por ahí mejor parar acá y aprovechar para asimilar sin que se nos escape nada. Arrancamos trayendo una cita de Esther Díaz que nos hablaba básicamente de los dispositivos de poder y le dimos una vuelta a la cosa para entender por qué la ciencia puede ser entendida como un dispositivo de poder y cómo hay una concentración precisamente de ese poder en torno a la conformación de las agendas oficiales. Es decir esa especie de criterio de demarcación podríamos decir retomando una terminología poperiana que va determinando no sólo qué es ciencia y qué no sino también qué temas importan y cuáles no. Y bueno todo eso decíamos que a su vez impacta en una invisibilización de temas porque en el contexto de la academia aquello a lo que no se le da lugar aquello que no se estudia que no se investiga no existe. Ahí entra a jugar fuerte el rol de las minorías que por mencionar hablamos de minorías étnicas del movimiento LGBTIQ del feminismo en un sentido amplio y de cómo de cómo la lucha porque esos temas invisibilizados se conviertan en objetos de estudio va limando asperezas y obligando de cierta forma a una renegociación epistemológica que incluya a estos problemas dentro del panorama general. Y así llegamos a la epistemología decolonial primero por oposición a esta visión eurocéntrica clásica tradicional podríamos decir que está arraigada en la mayoría de nuestras instituciones y en la propuesta del ocheje que hace Silvia Rivera Cusicanqui como alternativa para salir del enredo que supone la existencia de estos imperativos éticos contradictorios y de la multiplicidad de épocas que convive en nuestra cotidianidad eso que Zabaleta llama lo abigarrado. Silvia toma como metáfora de todo eso una palabra que viene de la Aymara porque como decíamos el cheje es un color gris pero no es cualquier gris es un gris que se forma por la cercanía entre puntos blancos y negros que de lejos si se ve como un tercer color sólido pleno pero que si nos acercamos vamos a ver los dos colores generando la ilusión y entonces lo cheje es eso es ese gris que es gris pero que también reconoce a los componentes que lo conforman a esa mezcla rara que no termina de fundirse y donde viven distintos tipos de tiempos y espacios provenientes de esas identidades contradictorias lo cheje es una metáfora que nos viene bien porque nos ayuda a resolver el problema del mestizaje y a pararnos desde una posición que asume de qué estamos hechos para enfrentar o para ver o para estudiar la realidad y bueno con esto dicho y con la a esta altura clásica formalidad de este repasito que hacemos siempre llegamos al final del episodio y vuelvo a decirlo porque saben que pueden dejar mensajes que pueden dejar sus comentarios cualquier tipo de aporte o discusión si quieren compartir algún feedback alguna retroalimentación o lo que les parezca porque todo suma todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio que es una propuesta que se alimenta precisamente de ese intercambio con ustedes cuando alguien del otro lado escucha porque sigue el podcast o porque justo está estudiando o repasando y empieza a aparecer ese horizonte que le da sentido a cada cosita y que sirve para seguir avanzando y ir afianzándose en todo este mundo relacionado con la investigación científica y bueno una vez más les agradezco por la compañía por aguantar hasta acá nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchándolo en YouTube que pueden suscribirse y darle a la campanita para que además de avisarles con cada nuevo episodio cosa que ayuda mucho para no perderse de nada también ayudan con la difusión del propio proyecto y bueno también podemos vernos por Twitter que siempre aviso a medida que salen los episodios y ahí me encuentran como arroba alebrianza también tengan presente que si les parece que alguno o bueno los episodios que crean les vendrían bien para sus clases seminarios o los que fueran pueden usarlos porque todo está a su entera disposición soy Alebrianza gracias por acompañarme en esto que se llama pienso y no sé nada hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!